¿Qué pasó? ¿Qué viste? Un grupo de personas esperaban oír un relato fantástico. Pero Juan se quebró. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Con qué se encontró? Por mucho tiempo lo llegué al miedo. Muchísimo tiempo. Juan es un cazador que fue cazado. Pasaron más de 30 años y continúa traumado por aquel suceso de su infancia. Ahora no hay nada que ver con la cara. No hay nada que ver con la cara. No hay cosas que les están extrañando, pero no viajamos. They were describing an impact on consciousness. An impact on their thoughts. Para mí era un sueño normal. An impact on their dreams. Y an impact on their life. These people have something to teach us. A lo desconocido lo demonizamos. Le tenemos miedo. Pero vi hay dinero. Pero vi a taupe.